Internacional, Arabia Saudita. Riyadh tiene encarceladas a miles de personas sin procesarlas. Arabia Saudita encerró en las cárceles a miles de personas por largos periodos, algunos por decenios, sin ni siquiera realizarles ningún proceso. Es cuanto afirman los activistas de Human Rights Watch, HRW, que acusan a la dirigencia del gobierno Guajabita y al potente príncipe heredero. Según los datos oficiales dados por el Ministerio del Interior y analizados por los expertos de HRW, las autoridades encarcelaron al menos a 2.305 personas por un periodo de tiempo que va desde los seis meses hasta más de diez años, sin ni siquiera llevarlos a las aulas judiciales. En una nota, la ONG Internacional, con base en Nueva York, subraya que la práctica creció de un modo dramático en los últimos años. De aquí nace la invitación a la dirigencia del reino para que dejen de detener a la gente de modo arbitrario. Si las autoridades sauditas, subraya Sarah Lee Whitson, director de HRW, para Oriente Medio, pueden detener a un hombre por meses sin acusaciones, está claro que el sistema judicial y penal saudita es profundamente injusto y parece destinado a empeorar en el próximo futuro.